La consejera de Fomento se había comprometido con el presidente de Asaja en Castilla-La Mancha a analizar la posible mejora de las vías de servicio de la Autovía de los Viñedos, concretamente del tramo entre Alameda de Cervera y Tomelloso. Hoy mismo se ha personado en el lugar para ver el estado de los caminos. Ya se han iniciado los trabajos de conservación, de reparación de los caminos de servicio de la Autovía de los Viñedos para facilitar, para garantizar la seguridad del tráfico de los vehículos agrícolas. Estas vías de servicio son de vital importancia para los agricultores de la zona, pues un buen estado del firme implica que los vehículos agrícolas puedan transitar mejor y que los trayectos hacia sus explotaciones agrarias sean más cortos. Los trabajos que se han comenzado terminarán probablemente en el mes de julio y se ponen reparación de firmes, ensanche de los caminos que no tienen más de 5 metros, mejora de curvas, mejora del drenaje. La CM42, conocida como la Autovía de los Viñedos, se extiende a lo largo de 127 kilómetros desde Toledo hasta Tomelloso, donde conecta con la A43.